Carlos Sánchez Ya eran piquetitos, ay pobre de mí Me paré corriendo, la cama sacudí Y como no sofre nada, a la vez me metí No iba a dormir, ay fue que descubrí A una arañita en mi espalda subir Me pica la arañita, mi espaldita Me pica la arañita más abajo Me rastro con las uñas y me canso Mejor me di a la cara a la pared Me pica la arañita, mi espaldita Me pica, mi espaldita, mi espaldita Ya estoy a la tonta, hoy la rebosco en todo el cuarto Yo no pico a picarme y después se mueve Oye, piquetitos Una rascadita, ¿no? Que saque Estaba acostadito, ya me iba a dormir Cuando de repente no sé qué sentí Me hacía cosquillitas, después no fue así Ya eran piquetitos, ay pobre de mí Me paré corriendo, la cama sacudí Y como no sofre nada, a la vez me metí Cuando iba a dormir, ahí fue que descubrí A una arañita en mi espaldita Me pica la arañita, mi espaldita Me pica la arañita más abajo Me rastro con las uñas y me canso Mejor me di a la cara a la pared Me pica la arañita, la espaldita Me pica, quien me pica Ya estoy a la tonta, hoy la rebosco en todo el cuarto Me pica, quien me pica Hola amigos, soy Cumbiaman Y te invito a suscribirte a Cumbiando el Mundo Dale like y comparte nuestros videos No olvides activar la campanita Para seguir cumbiando el mundo Nos vemos en el próximo video Hasta la vista amigos Adiós 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 Adiós